Las manifestaciones y enfrentamientos con la policía llegaron también a los exteriores de la clínica, donde se encuentra internado Alberto Fujimori. El grupo de personas, sobre todo jóvenes, fue disfrazado por la policía, que acordonó todos los accesos hacia el lugar donde permanece el indultado expresidente. En este momento vemos como la policía acaba de detener a un joven que estaba dentro de este grupo de manifestantes, mientras escucha otra bomba lacrimógena que se arroja en la avenida Bolívar, muy cerca, a pocos metros de la clínica Centenario, donde el expresidente Fujimori se encuentra en un internado. Vemos que se lo están llevando hacia un patrullero. Son imágenes ocurridas. Hace solo momentos también hubo más enfrentamientos con la policía. Mientras esto ocurría, a pocos metros, otros manifestantes se encaraban con los simpatizantes del Fujimorismo, que permanecen desde hace varios días fuera de la clínica Centenario. Ya está indultado, ¡reamos por tu voto! Ni la presencia del director de la policía, Richard Zuviate, logró calmar los ánimos. Hacer una evaluación para ver si hay algún exceso, pero lo que sí tenemos que hacer es cumplir la ley de acuerdo a normas. El exceso puede ser interpretado, porque nosotros podríamos también decir que hay un exceso de algún ciudadano que le tira una piedra a un policía, que está cumpliendo su función. Esto fue solo una muestra del agitado día de Navidad, que se volvió a vivir cerca del lugar donde el exmandatario continúa internado. Keiko Fujimori, sus hijas y sus hermanos Hiro y Sachi regresaron para pasar unos momentos con su padre e informaron de la evolución de su estado de salud. Él va a permanecer todavía hasta el día de mañana en la unidad de cuidados intensivos. Su permanencia en la clínica todavía es de algunos cuantos días más. No voy a hablar de ningún tema político. Mi padre está tranquilo, está estable. Mañana va a ser trasladado a una habitación. Y como dije hace algún momento, para él ha sido la Navidad más alegre y de mayor felicidad de los últimos 12 años. Otra figura política que llegó, pero solo para saludar a los simpatizantes naranjas, fue el excongresista y uno de los directores del Banco Central de Reserva, Rafael Rey. Lean caretas, lean la entrevista última que le hace caretas al señor Dieguito García Sayán, a la sazón expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha dejado inválido solamente amnistías, pero nunca ha sentenciado en contra de un indulto, que es una competencia constitucional del presidente de la República que puede ser usada cuando le dé la gana y porque le da la gana. Tras visitar a Fujimori, la congresista Marixa García volvió a remeter contra su colega Daniel Salaverri. Además, ya que estuvo en el grupo de legisladores que se abstuvo debacar al presidente Kuczynski, negó cualquier negociación a cambio del indulto. Estamos próximos a que nos visite el Papa, estamos próximos también a un mundial. Es necesario tener tranquilidad. No hay ninguna negociación política, ningún canje. ¿Es un demoral, cree usted, cómo? Esto, estamos muy... Yo creo que de algunos parlamentarios sí lo hubo. El presidente es una persona que está de avanzada edad y muy delicada. Y que hay que recordar, hay que recordar que de alguna forma gracias a él existimos. Aclaraciones que seguro no disudirán a los que rechazan el indulto, quienes harían del lugar de reposo de Fujimori su nuevo blanco de protestas.